El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia anunciaron el 24 de agosto de 2016 en La Habana el cierre oficial de sus negociaciones de paz. Las negociaciones comenzaron en noviembre del 2012 y durante los 44 meses de diálogos resolvieron los problemas de pobreza y desigualdad en el campo y encontraron soluciones a problemas de drogas. Además, construyeron un modelo de justicia transnacional que garantice el respeto a los derechos de las víctimas de guerra. Noruega y Cuba fueron los países garantes en las negociaciones entre el gobierno de Santos y las FARC, mientras que Chile y Venezuela fungieron como acompañantes. Las Naciones Unidas monitorearon el proceso de dejación de armas del grupo insurgente. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex